¿Qué pasa manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog Tenerife 1, Real Sporting de Gijón 2 Remontada, más primera victoria de la segunda vuelta Más primera victoria de la segunda vuelta fuera de casa Más jornada número 23, más... Ascenso directo ahora mismo Vale, antes de empezar con nada, con nada, con nada, micro paréntesis Si te suena el nombre de IlloJuan Auronplay y Baillanos o tosta peña Que sepas que voy a traer una serie con ellos esta semana en Twitch Si no me sigues en Twitch, muy importante que estés allí Vamos a estar participando en el Twitch Rivals 100.000 pavos de premio, 100.000 euros de premio al que gane Voy a estar intentando ganar a esos auténticos masones Así que yo solo os digo eso y ahora ya vamos a hablar de Furbo Que ganó el Sporting, o sea, gordísimo Y sí, dígolo así rápido porque evidentemente queden muchos partidos por jugarse Pero asegurado estamos terceros Al acabar esta jornada, asegurado estamos terceros que me lo dijo a mí el teletesto Y es si no falla Llego como el despertador por la mañana para trabajar Igual, nunca falla ¿Qué pasa chavales? Antes de nada, como siempre, agradecido con los que veis estos vídeos A los que los compartís por redes sociales O bien hoy lo enviáis por el WhatsApp a vuestro tío El que está viviendo exactamente cerca de Kioto También, evidentemente, a todos los nuevos suscriptores sean bienvenidos Y obviamente a los que participáis en comentarios Más dejáis me gusta Hoy me gustaría, muchísimos me gusta Llevábamos de los ocho últimos partidos una triste victoria Mucho empate, alguna derrota Sin contar Copa del Rey, que eso pasamos del tirón Volvemos a ganar remontando, por favor Yo no digo nada, pero mil me gustas Que son mil me gustas para vosotros En plan de coña, simple Qué partidín, compañeros Qué difícil se nos puso ganar en Tenerife Y qué bien el equipo al final Cómo tiraron de la carruchada para adelante Cómo conseguimos librar una match ball Porque ahora ya empieza a haber mucho match ball Ya empieza a haber mucha movida Ya empiezas a estar muy pendiente de a ver qué pasa con este A ver qué pasa con este otro A ver el de abajo si empata A ver si el de arriba pierde Etcétera, etcétera Porque lo que llevamos hablando toda la semana Está todo hipercomprimido Tú hoy podías acabar segundo como acabaste Al menos hasta ahora O podéis acabar fuera de playoff Dependiendo de los resultados Entonces, claro Si gana Leganés Si coge el Español Y gana también Si no sé quién, no sé cuánto Bueno, el Español creo que al final empató Bueno, no me acuerdo cómo quedó el Español Pero en cualquier caso Que cuidadín Había cambios en Tenerife Guajino Salíamos con Yáñez Lateral derecho Pascanu Volvía el Califa al eje de la defensa Junto con Pierre Izquierda Pablo García Doble centrocampista Roque Rivera Banda derecha Hassan Banda izquierda Gaspi Y arriba Campuzano y Otero Había mucha expectación Que si habrá movida Que si debutará Que si jugará Mario González Que si no sé qué No jugó Mario González Creo que salió a calentar Pero no llegó a tener minutos Y bueno, un equipo que Tengo que deciros que la primera parte Vi bastante flojo al Sporting Sinceramente vi al equipo sufriendo mucho Muchísimo De hecho el gol que nos meten para mí Una sucesión de fallos Donde la cobertura de Pascanu Que sale pierde la zona Que luego Pascanu metese mucho dentro del área pequeña Y el pase pasa ahí por del lado Que Pablo García llega muy forzado A defender el remate que yacen Además remata Entra por el medio Pero Yáñez no llega abajo O sea, que decirte Fue como muy, muy, muy Desastroso Esa jugada También es cierto Que bueno Luego nosotros Tuvimos alguna Alguna llega a UCA Algo de Hassan Algo por aquí Gaspar Bilu por ejemplo Muy flojo hoy Roque Bilu bastante flojo hoy Pero bueno A ver No todos los partidos van a ser Como el del último día Que hicimos un partidazo Tiramos tres veces al palo Pero bueno La redonda no quiso entrar Fue así de simple También hemos tenido que decir una cosa Volvemos otra vez A las gilipolleces de las amarillas Pero es que hay una entrada En la primera parte De Ramani Creo que ye A Campuzano Pues era Campuzano Y llega tardísimo Como metí un pisotón de locos Y marcha sin tarjeta Pero luego saque ese amarillo a Yuka Porque agarra el pantalón a uno Y saque ese amarillo a Cote Porque agarra el pantalón a otro Ah Vale, vale, vale No influyó directamente en el resultado Pero me toca los cojones Toco decirlo Porque si no ya sabéis que Tengo lo aquí dentro Y ye malo Eso Quédate aquí Y malísimo Eso que en la primera parte Empezábamos perdiendo Nos colocábamos por detrás En el marcador Pero Justo Al filo Del descanso Garró la Otero Metió ahí una ferrucha Roza en Gaspi Y palcestu Creo que el gol se lo dan a Gaspi Si no me equivoco Creo que lo dan a Gaspi Por lo tanto entiendo que será Asistencia de Otero Porque Otero tira Pega a Gaspi y entra Si dan el gol a Gaspi Tiene que ser asistencia de Otero Y ponemos estables Justo antes del descanso Y haz algo muy bien Ahí M.A.R. Dase cuenta Y quita A Roque Mesa Que estaba bastante flojín Y quita a Pascano Y mete a Guille Rosas Y mete a Nacho Méndez Guille Rosas ¿Qué te dio? Diote Lo que viene dándote a Guille Rosas Mucha más profundidad en banda En cuanto al ataque Dobla mejor Llega mejor Sangre Dios sangre Guille Rosas hoy Fue un auténtico Toca cojones Un auténtico Aprieta huevos Un auténtico Tritura pelotas Porque el pavo empezó A pegarse con to Cristo Había que poner cojones Pues ahí lo puso Guille Rosas Los dos Dijo el Eh eh Aquí los pongo sobre el asador Nah Increible Increible Guillermo Increible Y luego entró Nacho Méndez ¿Qué hizo Nacho Méndez? Equilibró más el centro del campo Porque Rivera Vuelve a ser uno de los mejores Hoy también tengo que destacar Obviamente a Campuzano Que me parece que hizo Un partido de locos Hassan Robert Pierre Robert Pierre Hizo un partidazo hoy Madre del amor hermoso Lo que defiende Si pavo tío Lo bien que juega Si tío El balón Lo bien que conduz La madre que lo parió Lo guapo que ye Tú darte cuenta De estos detalles Es increíble chaval Tienlo todo Yo porque voy a casa Si no Cambio de cera En serio Estos dos cambios La verdad que para mí Dieron bastante equilibrio El equipo Aún así el Tenerife Siguió apretando También cuando entró Álvaro Jiménez Cuando te metieron Al Henry Gallego Este creo que Y el Tancón Otro guchudo a la Virgen Porque también se soltó Un esgocha Ahí arriba Tremendes Vuelvo a hacer el cambio De Hassan Me toca los cojones Porque pienso Sinceramente que Hassan No te va para quitar Porque previamente La jugada en la que lo quites Hace un sprint Midiéndose uno contra uno Y saca un centro Vale que es al pasado Vale que es al largo Pero seguía fresco Seguía midiéndose bien Decisión Quitas a Hassan Metes a Yuca Pasas a Otero a banda A Yuca saque ni amarilla Se pierde el próximo partido Vuelve a cumplir ciclo Ya sabéis que la otra vez Fue doble amarilla Entonces no te cuenta La quinta amarilla Vuelve a pasar Entonces estaba otra vez A Percibiu Sacaron y otra Creo que ya la séptima De esta temporada Y pues otra vez ciclo El fin de que viene No está disponible Y luego también quitó a Gaspi Que yo oí a Gaspi Bilu Un pelinflojo De hecho hay una que falla Gaspi peña La que falla Gaspi Que habría que ver Si era fuera de juego Que ya pasé de la muerte De Otero y tira el palo Pensé que me reventaba La cabeza Bueno tenéis la reacción En directo Que tuvimos viendo el partido Con el Maris Tenéisla tanto en Twitch Como aquí en Youtube Pensé que me reventaba La cabeza loco Pensé que me Que digo Por favor Que sea fuera de juego Yo pidiendo fuera de juego O sea Pedía fuera de juego Porque era en plan Anulame esta jugada No quiero pensar Que fallé este gol Y que podía haber sido Un gol legal Si era fuera de juego Era por muy poco Habría que tirar líneas Pero bueno Gaspi hoy Flojeando No lo vi muy a gusto No lo vi muy cómodo Tal vez cuando empezó A entrar un poco por dentro Un pelín más Pero bueno En cualquier caso Bilu Bastante flojo Entró Keipo Y Keipo hizo Lo que hace Keipo Pues cogió En un balón que controla Mal Yuca Que la deja él Cogela Va por el borde del área Y enroscadina Para el cesto Golazo del Guajín Golazo del 9 Berrida estratosférica Esquizofrenia Over 9000 Pues con eso Al final Al final de la primera parte Un gol Al final de la segunda parte Otro Amarrar Defender Titanear Tuvieron ellos Un cabezazo de Enric Gallego Creo que sale por poco Hablando en ocasiones También tuvo una Hassan Que sale de lado por poco Una que se gestiona Muy bien Campuzano Que pega un ferruchazo Y para el porteru Hombre Ocasiones tuvimos Si quiere Es cierto que Yo creo que en Computo Global Tuvimos más ocasiones Nosotros Y victoria merecía Chicos Yo creo ¿No? ¿Cómo lo veis vosotros? Sufrimos muchísimo Pero esto va a ser así Hasta el final de temporada Esto va a ser así Partido tras partido También te digo Que empezar perdiendo Y remontar La sensación Pero Pero muy gorda Pero muy gorda Muy gorda Próximo fin de Ferrol Nos visita El Racing Lo en la cumbre Fuera coñes Ahora mismo Tan metidos en la pomada Subieron este año Tan ahí Y en su casa Nos metieron un meneo Importante En el partido de ida Hoy recuerdo a Alex López Haciendo Masterclass Hay que devolveros el favor Y no sé qué más contaros Peña Estoy muy contento Necesitaba ver al Sporting Ganar ya Porque fueron partidos Que coño Merecíes 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 Y tirar Y no sé qué Y el portero Y el pal Y no sé cuánto Llegó Llegó por fin Llegó Merecímoslo Y llegó Así que A disfrútalo Y que os llame Quien no está en aquella maravilla noche Que ya es sábado ¿Están cayendo xielaes gordísimes Aquí en Asturias? Te la pela una barbaridad Hoy Hoy merece un basín Es la cosa Merece un basín Nada más Tenéis si os apetece ver la reacción A los goles A los faltes A los amarillas O a lo que sea En Youtube Y en Twitch En el directo que hice con el Maris Y nada Que tengáis buen finde Y que lo paséis bien Un abrazo muy fuerte Push Sporting Chao